Tu eres mi chica, mi chica la rumbera, a ti te gusta bailar hasta la carretera Tu y yo formando el vacilón, tomando cerveza hasta que salga el sol Tu eres mi chica, mi chica la rumbera, a ti te gusta bailar hasta la carretera Tu y yo formando el vacilón, tomando cerveza hasta que salga el sol Llegando a la disco con mis panas para vacilar, a todas las nenas lindas yo las pongo a bailar Con mi flow rapidito prendo el show, sin pensar, todos gritando yo-yo Sudando esa nena yo le digo mami muévete, no seas timida, te tronza la pista, atrévete Que con esos movimientos tu me pones loco, muévete mami que me rompe coco Esta chica es un centro de atracción, con esos movimientos ella busca seducción A todos los panitas lo tiene gritando, muévete mami no seas timida, atrévete, atrévete Esa nena linda a mi me desestabiliza, esa nena con ese cuerpo me hipnotiza Yo le digo al oído mami eres una rosa del jardín, la flor más linda, la más preciosa Tú eres mi chica, mi chica la rumbera, a ti te gusta bailar hasta la carretera Tú y yo, formando el vacilón, tomando cerveza hasta que salga el sol Tú eres mi chica, mi chica la rumbera, a ti te gusta bailar hasta la carretera Tú y yo, formando el vacilón, tomando cerveza hasta que salga el sol Ella de inmediato me responde diciéndome en un papi eres igual que todo, a mi no me sombre de Tú me quieres llevar a la cama por un ratito, yo no soy fácil, te lo repito Esa nena se me alteró y se me puso dura, pero sé que para mi corazón ella tiene la cura Con mi canto yo la voy a enamorar, aunque toda la noche yo me tenga que fajar Encuentro el momento exacto, yo le digo acompáñame a la mesa y tomemos un par de cervezas Yo te quiero conocer un poco más, es obvio, y poder hablar si no tienes novio Nos sentamos de inmediato, sé que le gusta en el acto, se puso nerviosa una razón poderosa Para ver si la puedo conquistar, y así mi amor poderle dar Tú eres mi chica, mi chica la rumbera, a ti te gusta bailar hasta la carretera Tú y yo, formando el vacilón, tomando cerveza hasta que salga el sol Tú eres mi chica, mi chica la rumbera, a ti te gusta bailar hasta la carretera Tú y yo, formando el vacilón, tomando cerveza hasta que salga el sol Tú y yo, formando cerveza hasta que salga el sol Tú y yo, formando cerveza hasta que salga el sol Tú y formando cerveza hasta que salga el sol